Un héroe es una persona ordinaria que hace que lo extraordinario pase. Es aquel que cree que nuestro país puede ser mejor y por eso está dispuesto a dar la vida para demostrarlo. Porque a un héroe no lo define si gana o si pierde. A un héroe lo define que jamás abandona. Y esto es lo que han hecho estos hombres. Entregarlo todo en un campo de batalla por la fe que le tienen a su causa. A la de todos. A la nuestra. A la nuestra. No abandonar sin importar el momento, la circunstancia o el riesgo. Porque así resulten heridos mil veces, mil veces más lo volverían a hacer. Pero de nada sirve que ellos lo den todo por nosotros. Si nosotros no creemos en ellos. En lo que hacen. En lo que representan. De nada sirve luchar por gente que no cree en la lucha. De nada sirve dar la vida por alguien que no lo valora. De nada sirve un héroe si el pueblo al que defiende no cree en él. Los héroes existen cuando creemos en ellos.